Hola, ¿cómo están? Hoy les comparto la segunda herida del alma de las que nos habla Liz Borbo en su libro Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Esta segunda herida es la herida del abandono. Las personas que tienen la herida del abandono cuando eran pequeños sintieron una gran desconexión con su progenitor del sexo opuesto. A su vez, ellos se sentían ignorados por este y sentían que lo que decían o lo que les pasaba no era importante para este progenitor. Por ejemplo, si yo soy mujer, entonces me sentía ignorada o abandonada por mi padre. Cuando tenemos la herida del abandono, no solo nos abandonamos a nosotros mismos, abandonamos a las demás personas, a las personas que son importantes para nosotros, abandonamos nuestros sueños, nuestros proyectos y a la vez abandonamos todo lo que nos resulte un desafío. Les voy a dar cinco indicadores para saber si de pronto ustedes tienen esta herida. El primero, cuando eras pequeño y le decías algo a tus padres, te sentías ignorado por ellos, minimizaban tus sentimientos, minimizaban tus logros y las cosas que te pasaban. Por ejemplo, si te iba muy bien en una tarea, ibas a mostrársela a uno de tus padres, de pronto uno de esos te decía que eso no era importante, que lo dejaras para después y eso te causaba tristeza, te causaba dolor. El segundo indicador, sentías que uno de tus padres te ignoraba y que el otro no te defendía ni te tenía en cuenta y esto hacía que te sintieras abandonado. Por ejemplo, uno de tus padres te regañaba, pero tú sentías que era una injusticia e ibas y le decías al otro, mira, es que pasa esto, o te decían, mira, vaya, pídale permiso, por ejemplo, a su mamá, le decías algo a tu papá y se pasaban la bola uno al otro y tú te sentías totalmente abandonado porque el otro, uno te atacaba y el otro simplemente se hacía el ciego con lo que estaba ocurriendo y no te defendía ni te tenía en cuenta. Lo tercero, tus padres de pronto te decían cuando eras pequeño, adolescente o de pronto así también adulto, que les hubiese gustado que tú nacieras del sexo opuesto al que eras. Si naciste una niña, tus padres de pronto te recalcaban que les hubiese gustado que fuera un varón, que fuera un hombre y no una niña, recalcando todo el tiempo tu fragilidad, recalcando todo el tiempo que deseaban y soñaban tener un hijo del sexo opuesto al que tú naciste. Cuarto, te sentías, te sentías querido, apreciado y valorado por tus padres. Y quinto, te gusta ahora como adulto que los demás se preocupen por ti, que te resuelvan las cosas que en ocasiones cuando tienes un reto, un desafío enfrente, aunque sepas y puedas hacerlo, prefieres que otra persona lo haga y sientes que todo lo que hacen los demás es contra ti. ¿De pronto te has identificado en algún momento como una víctima? ¿Sientes que eres una víctima de las circunstancias y de las demás personas? Me cuentan si quieren una segunda parte donde les hable un poco más de otros indicadores para saber si tienen esta herida. Muchas gracias por ver. Adiós.